Vamos a repasar la cualidad del sonido de la duración, los conceptos de largo y corto con la canción de Doña Cotifina. Para comprenderlo mejor vamos a realizar movimientos con una pelota para verlo de una manera visual. En los movimientos cortos pasaremos de una mano a otra y en el movimiento largo lanzaremos hacia arriba la pelota. Doña Cotifina era una señora que se constipaba cada media hora. Doña Cotifina era una señora que se constipaba cada media hora. Doña Cotifina era una señora que se constipaba cada media hora. Cotifina era una señora que se constipaba cada media hora. Gracias por ver el video.